Pita Felicítame por haber conquistado tu mundo Felicítame por llegar a ti en un segundo Felicítame por haberte dormido en mis placos Felicítame por trazarle el camino a tus pasos Felicítame por haber� done con estas cosas Dime que las rosas en la perfume Elávite te харir con mi amigo Felicítame por tu alegríaولar por los cielos Que la gente sepa que soy tu consuelo Que soy tu residuo y tu verdad Que est Training y tuhando electamos nosotros Y solo creamos la felicidad Felicítame 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 Por haber compisado como ven Felicítame Por llegar hasta aquí en un segundo Felicítame Por haberse dormido en mi reto Felicítame Por trazar el enemigo a tus pasos Felicítame Ay, felicítame 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 Dime que me quieres Felicítame Que por mí te vuelves Felicítame Que soy tu delirio Felicítame Que soy tu verdad Felicítame Que soy tu alegría Felicítame Que soy tu verdad Felicítame 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 Dime que me quieres Felicítame Que por mí te vuelves Felicitame, que soy tu delirio Felicitame, que soy tu verdad Felicitame, que soy tu alegría Felicitame, y tu felicidad Felicitame, por eso te pido mi amor Felicitame, felicitame Felicitame, felicitame Felicitame, dime cosas preciosas Felicitame, dime cosas hermosas Felicitame, dime que soy tuyo Felicitame, me lo dieron con orgullo Felicitame, que soy tu orgullo Felicitame, tu felicidad Felicitame, que soy tu alegría Felicitame, que soy tu verdad Felicitame, felicitame Felicitame, felicitame Felicitame, dime cosas hermosas Felicitame, dime cosas preciosas Felicitame, dime que soy tu orgullo Felicitame, me lo dieron con orgullo Felicitame, que soy tu orgullo Felicitame, tu felicidad Felicitame, por eso te pido mi amor Felicitame, felicitame Felicitame Felicitame, que soy tu orgullo foarte lejos lender, la guitarra corrections a vicethe Felicitame, que soy tu orgullo Felicitame, que soy tu orgullo Felicitame, que soy tu orgullo